La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a más de 400 millones de personas en el mundo y que se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa o azúcar en sangre. En la diabetes mellitus, los valores permanentemente elevados de glucosa pueden dañar las arterias del organismo y llevar a la aparición de enfermedades en varios órganos. El mantenimiento de los niveles de glucosa en la sangre depende de la acción de la insulina, una hormona que se produce en las células beta del páncreas y que facilita la entrada de la glucosa en las células. Hay dos tipos principales de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 representa un 5 a 10% de todos los casos de diabetes y se caracteriza por la destrucción de las células beta por el propio sistema de defensa del organismo, el sistema inmunológico, por lo que el tratamiento pasa por sustituir su función con administración de insulina desde el primer día. Esta enfermedad es más frecuente en niños y adultos jóvenes. La diabetes mellitus tipo 2, más frecuente en los adultos, representa un 80 a 90% de todos los casos de diabetes. Esta enfermedad se caracteriza por una resistencia a la acción de la insulina, llevando asimismo al aumento del azúcar en la sangre. En una fase inicial, el tratamiento pasa habitualmente por la toma de medicación en pastillas, pero con la evolución de la enfermedad también pueden llegar a necesitar de tratamiento con insulina. El control estricto de la glucosa es la única forma de prevenir el desarrollo de estas complicaciones. El tratamiento que mejor se adapta al tipo de diabetes de cada paciente debe ser consensuado con su médico de referencia y adaptado de forma continuada para lograr el control de la diabetes. Adiós.